¡Ay, la carnicería! ¿Te animás? ¿Te animás? Yo no me animo a ir. Yo no me animo a entrar. Yo, la última vez que hizo un asado, creo que nos reunimos, éramos los del secundario. Con lo que me gustan los bifes de la criolla. No, tremendo el precio del asado. Con lo que me gusta el matambrito. ¿Cómo hacemos? Pero, claro, no te gusta el asado de verdura. De verdura te puedo... Voy a tener que empezar a ver si me gusta. A ver, vamos a ver en tramas. ¡Ay, lo que se fue la carne! Tiene, fíjate, subió un 25% en los últimos dos meses. Es mucho, ¿eh? Tremendo. Precios promedio por kilo. A ver, Mechi, contame. La costilla, 790 pesos el kilo, el asadito. El asado de cerdo de costilla, 590 pesos. Que viste que el cerdo siempre... Y los pones ahí como para amatizar un poco, claro. El vacío también, 790 pesos. El asado todo carísimo. Y la nalga, una buena milanesa. ¡Qué rica! ¿Cuánto? Mirá, 833. No, imposible. Es muy caro. Es muy caro, mil pesos un kilo. Chorizo puro, 620 pesos. La milanesa de carne, 590 pesos el kilo, 600. No, la costeleta, mirá. La costeleta, con lo rica que son. Con el huevo frito, el puré. La molida especial, 560 pesos. Bueno, tremendo cómo sigue subiendo la carne. Repito.